Como no puedo dejar de dudar, en este caso se me ocurrió pensar algo sobre el amor, dado que de la manera que se ve el amor popularmente, yo creo que no es así. El amor en realidad es el sentimiento que uno tiene hacia la persona que necesita. En su origen fue cuando fue realmente sincero en este sentido. El niño aprendió a amar a su mamá porque la necesitaba en forma imprescindible. Ahí surgió el modelo, la reacción automática que tenemos los humanos de amor hacia quien necesitamos. Ese es el amor. El amor a los hijos, a la madre, al vecino, al cónyuge, al hermano. Siempre está relacionado con una debilidad propia. Nosotros somos capaces de amar solo si somos capaces de reconocer los débiles que somos. Y por el contrario, nos quedamos sin esa posibilidad cuando nos engañamos a nosotros mismos y decimos, no, yo amo porque soy generoso, porque la gente me inspira, no sé, identificación y porque todos debemos amarnos. No, no, no. Eso es un simulacro melodramático totalmente escaso de valor. No es real que uno ama porque sí, porque el otro se lo merece y generosamente le conceda el sentimiento de amor porque sí, nada más que... No existe eso del amor porque sí, porque... No, no. Solamente amamos cuando necesitamos al ser amado. Ahora, ¿qué ocurre? Que fíjense que en nuestra cultura, no sé, capaz que en todo el mundo, pero yo por lo menos lo noto acá, que está mal decir que uno es débil. No, uno tiene que mostrarse como, sí, una persona fuerte. Y se tiene que mostrar fuerte, entre otras cosas, para ver si a uno lo aman. Porque como uno ama a quien necesita, si uno se muestra fuerte, impostadamente, pero se hace el fuerte, se hace el duro, se hace el campeón, no a mí. Sí, pero, por favor, todos tenemos miedo. Tenemos miedo al dolor, no sé si a la muerte, pero tenemos miedo. Tenemos terror a ser abandonados. Entonces, digo, disimular, hacerse el campeón, el grandioso, es que no necesitamos nada. Es una forma publicitaria de actuar. Porque como el amor surge a quien uno necesita, uno se presenta como muy poderoso para ser amado, para ver si otros se imaginan que contando conmigo pueden sentirse más tranquilos y por su debilidad me aman. Yo estoy inventando una posibilidad que no tengo, realmente. Yo soy consumidor de amor, no soy vendedor de amor. Ni yo ni nadie, ni yo ni nadie. Entonces, si uno puede aceptar que ama por debilidad, que ama a quien necesita, yo creo que, claro, se pierde un poco de todo ese romanticismo maravilloso que hemos visto tanto en las novelas y en las películas. Pero es más honesto, es más honesto.